Bien, vamos a continuar entonces ahora con la segunda parte de la sesión de clases, ¿no? Nos quedamos justamente aquí con lo que es la respectiva máquina virtual. Vamos a trabajar en esta ocasión con lo que es BigWare VirtualBox. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva máquina, aquí, nueva, y vamos a ponerle un nombre. En este caso, pues, Windows, Windows, Server, 2022. Vamos a elegir la carpeta donde vamos a guardar. En este caso, quiero que sea la unidad D. Ok, voy a crear una carpeta aquí. Aquí, máquinas virtuales. Dentro de ello, voy a crear una carpeta llamada, pues, Server 2022. Ok, Windows Server 2022. Listo. Ya está. El tipo, justamente aquí, es Windows, y voy a elegir lo que es Windows 2022. Por respecto al ISO, no lo voy a poner todavía. Vamos a girar modo experto, a ver qué diferencia hay. Nombre del sistema operativo. A ver, le voy a poner aquí lo que se llama Windows 22, por ejemplo. Aquí me pide, pues, seleccionar la imagen ISO. Voy a dejarlo abajo de aquí. Listo. Uy, me borró. No, ya. Y le había puesto aquí, simplemente, Windows Server. Windows Server 2022. Ok. Siguiente. En lo que es que aparezca en la memoria RAT, lo voy a acceder hasta 4 GB. Ok. 4 GB. Acá. Por aquí está. Ok. Y procesadores, voy a accederle también hasta, 4 procesadores también. El disco lo dejo en 50. Y listo. Ya está. Bien, son las características que, por defecto, va a tener el sistema que voy a trabajar. A tener justamente estas características. Bien. Aquí la primera parte, lo que voy a realizar. Bien. Listo. Listo. Ok. Ahora continúo un momento. Bueno, entonces. Bueno, eso lo voy a hacer. Bien. 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 Lo voy a hacer. Bye. Ya. Listo. Bien. A ver, luego de haber hecho esta configuración, vamos a agregar lo que es capacidad de video. A lo máximo posible. Y vamos a agregar aquí en SATA lo que es justamente el archivo ISO que es en el escritorio que acabo de descargar del Windows Server. Bien, acabado de modificar la capacidad del video. El archivo ISO, ¿sí? Correcto. Entonces puede ser esto mejor. Voy a cambiar acá la ventana de la máquina. Listo. Correcto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es el orden de arranque. Voy a deshabilitar lo que es disque. Voy a mandar a la última opción. Y primero voy a poner unidad óptica. Esa es la opción que voy a hacer. Unidad óptica. Después disco duro. Bien. Luego de todos estos pasos, ya está listo. Vamos a iniciar la máquina virtual. Tenemos了 una... Unita. Esa es la medio. Unita. 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 A ver, ¿qué pasa por acá? Cerrado. Cerrado. Ya. Ok, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, esto cargó en otra ventana. ¿Qué pasa eso? Ya, acá cargó. Y ahí muestro la ventana. Sí, correcto. Bien, una vez que cargó el sistema, a ver, podemos ir a la opción de ver. Y podemos poner modo escalado. Sí. Hasta acá se cerró, creo que la ventana. Sí. Bueno, ahora sí. Volvió la ventana. Y vuelvo aquí. Un parro. Ahora sí. Bien, la ventana ahora sí se ve mucho más amplia. Perfecto. 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 Bien, entonces tenemos lo que es formato de hora y moneda. Y enviamos por aquí. Y ponemos pues lo que es pues español Perú, ¿no? Listo. Siguiente. 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 Instalar ahora. Es así. Y esperamos que cargue. Ok. Entonces, comienza a cargar nuestro sistema operativo. Tenemos lo siguiente. Windows Server 2022 estándar. Experiencia de escritorio. Es la que vamos a encontrar. Ahora sí veo. ¿Sí? Así lo veo. Experiencia de escritorio. Ah, bueno. Así déjalo. No. De lo que nosotros vamos a interactuar. Bien. Siguiente. Vamos a dar la configuración de bienvenida. Aceptamos los términos y condiciones de la licencia de Microsoft. Vamos a tratar. Buenas tardes, profesor. Disculpe, hasta atrás. Correcto. Siguiente. Y ahora tenemos la opción. Me he quedado dormido, profe. Clic en nuevo y aplicamos los cambios en caso. Y aparece un mensaje. Dice, configuración del sistema operativo Windows Server, ¿no? Para asegurarse de que todas las características de Windows funcionen correctamente, es posible que Windows cree particiones adicionales para los archivos del sistema. Aceptar. 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 Y siguiente. Y aquí esperamos, pues, que el sistema se comience a instalar. Y aquí esperamos, pues, que el sistema se comience a instalar. Y aquí esperamos, pues, que el sistema se comience a instalar. Bien, entonces, comenzamos aquí a ver el proceso de instalación del Windows Server, ¿no? En lo que es la aplicación VN VirtualBox. Vamos a esperar aquí unos minutos en que proceda justamente la instalación. Bien, recordarles que aún le faltan algunos preguntas. Enviar su respectivo trabajo. Hemos quedado como plazo máximo el día de hoy a hacer presente su trabajo, ¿ok? Así que los espero en el transcurso del día. Y aquellos que faltan aún presentar su actividad, lo realicen y le envíen a mi correo. Profe, yo se lo enviaría más tarde. A ver, a ver. Lo que pasa es que no te estoy escuchando. Ahora sí, supongo que sí. A ver. ¿Aló, me escucha? Sí, te escucho. Yo se lo enviaría más tarde. Claro, no hay problema, lo pueden enviar en el transcurso del día, como les digo, no hay ningún problema. A su correo, ¿no? Al que usted dejó en la pizarra. Sí, al correo que les indiqué. Correcto, correcto. Ah, ya. Ok, profe. Listo. Aquí lo comparto otra vez en el grupo. Ahí se corre. Bien, vamos a esperar entonces que... que proceda a la instalación. Se demoran unos minutos. Gracias. Diez y cuartos. No, once y cuartos. Bien. Sí. 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 No, 두reens. Gracias. ¿Cómo era pantalla completa ahora? A ver. Para dedicar lo siguiente, ¿no? Este es el material que también ya lo subí en la plataforma, que es justamente la clase número 2 con respecto a la guía. Y en estos PDFs, bueno, PDFs no, sino en estas presentaciones. Están en formato de PowerPoint. Y hacerlos compartir en el material didáctico. Lo pueden revisar, ¿no? La primera parte es parecida a lo que hice. Pero que lo trabajé con lo que es el BIMWare Workstation. El proceso de instalación del BIMWare Workstation. Que al inicio de la clase intenté hacer esto. Pero, pues, tengo un problemita por lo que es mi antivirus. Que no me permitió la actualización del programa. Pero bueno. Entonces, pues, acá lo que hago es instalar primero lo que es la aplicación. Después de hacer la configuración respectiva para lo que es la máquina virtual. Ok. Algunos ajustes que hice por acá. Y bien. De aquí en adelante, el proceso es muy similar a lo que estamos viendo. La selección del idioma. Cambio el idioma. Ah. Dice que aquí sí cambié lo que es el tipo de disco de arranque a las tales particiones. Lo que es GPD. Lo que no lo hice ahora. Es ese cambio. Aquí fui. Cambié, pues, al modo de experiencia de escritorio. El informe. O sea, justamente, modo personalizada. Ok. Es un disco de particiones. Comienza el proceso de la instalación. Solamente por aquí tenemos que llegar en un momento, seguro. Ahora está en el proceso de instalación. Aún está en el proceso. ¿Crees que estamos más o menos por estos pasos? Aún. Aún por ese paso estoy. En ese proceso de instalación. Cuando que termine. Que reinicie. Que cabe el sistema. Y aquí vamos a poner la respectiva contraseña. Pues, luego de ello, vamos a iniciar. Y nos da, pues, justamente recién. La bienvenida. El Windows Server. En cual vamos a... Margar, pues, que estamos dentro de una red. Y listo, ¿no? Tenemos ya la presentación del Windows Server. Revisaríamos que los servicios estén todos habilitados. Y por aquí lo que hice es instalar los respectivos drivers. Eso va a variar. ¿Qué ha dicho? Por el correo de ella. De ella. ¿Correo? Ahí también. Creo que yo ha puesto. Yo ya maté una tarea que me hizo. Vuelve a hablar. Bien. Entonces, aquí acabamos de instalar los drivers. Vamos a dar la bienvenida. Creo que el sistema funciona todo ok. Actualizamos también. Eso, pues, va a llevar bastante tiempo. Pero bueno. Eso es con lo que respecta a la primera parte de la guía, ¿no? Ahorita nos encontramos en este proceso de... ...instalación. Después hay que dar un poquito más de... ...la ciencia a que termine este proceso. ... ... Gracias. Gracias. Ok, esto se descomprime y se va a cargar en lo que es la memoria RAM del ordenador o de la laptop. Bien, es el proceso que justamente está haciendo ahorita. Preparando archivos para la instalación, por eso es que se demora bastante, ya que es una máquina virtual. Pero más que ello es por la aplicación que uno trabaja, ¿no? En este caso, como siempre les comenté, el Oracle Beam VirtualBox es un poco más pausado en el proceso de trabajar de otras máquinas virtuales. Pero bueno. Una de las ventajas que tiene esto es que es un software libre. Un software de licencia libre y por ende se puede trabajar sin la necesidad de requerir ningún tipo de licencia. Bien, una vez que termine este proceso de descomprimirse los archivos que están cargados en la memoria RAM, va a proceder justamente a la respectiva instalación. Eso ya va a ser un poco más rápido. Bien, otro punto. Ya que estoy conectado en lo que es el Zoom para realizar la sesión de clase de modalidad virtual, pues se van a conectar ustedes en promedio de nueve minutos, obviamente, en el mismo link, en el mismo enlace para continuar con la continuidad de la clase, ¿no? Bueno, aviso porque, pues esto en breve, en nueve minutos más o menos, se va a cerrar el Zoom automáticamente. Pero, ya estoy monitoreando lo que es el tiempo y también esperando que proceda este paso de instalación, que es lo que se suele llevar más tiempo. Algo que debe trabajar con lo que es una instalación de sistemas operativos. Tanto para lo que es el Windows Server, tanto para lo que es el Windows 10. Puede tomarse más tiempo para este procedimiento. Listo, ya está. Ahora sí, comienza a instalar las características, le instala las actualizaciones y, bien, termina todo este procedimiento. Y ya vamos a contar, entonces, con lo que es la instalación virtualmente del sistema operativo Windows Server. Esperar el complemento del procedimiento a realizarse. Bien, ya está pasando las actualizaciones. Gracias. Bien, ahora esperemos que el sistema operativo se reinicie. Este proceso es indispensable, es útil y es obligatorio. Llamarlo así, que es la acción que hace el sistema para poderse ensamblar. Luego que se acaba de instalar, el proceso que lleva de reinicio, o las veces que reinicia el sistema operativo, es necesario y automáticamente lo hace. Es para poderse ensamblar, localizar, encajar, por decirlo así. Tanto la parte lógica del sistema operativo, como la parte hardware, y de esa manera poder trabajar con los recursos físicos que tiene la computadora de la manera correcta, más adentro. Es por ello que sucede este proceso de reinicio. Como vemos, se está devorando moderadamente, pero bueno. Ahí está el proceso de instalación. En tanto, no aparece algún mensaje de alerta, por decirlo así. Pues, todo ok con el proceso de instalación. Solamente hay que tenerle un poco de paciencia. Gracias. 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 A ver, voy a compartir pantalla completa nuevamente, a ver qué pasa, por qué se demora tanto este proceso de reinicio. A ver. A ver. Acá seríamos, a máquina. A ver, vamos a reiniciarlo. Bien, cuando reiniciamos, vuelve a decir este mensaje, presione cualquier tecla para iniciar este CD o dividir. A ver, si no es necesario. Dejamos que cargue. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si ahora funciona esto. Es decir, si sigue la fluidez de la instalación sin ningún inconveniente. Porque esto debería haber fluido de esta manera. Hubiera reiniciado por sí mismo. Pero bueno. Vamos a esperar ahí que cargue. Y a ver cómo. Continúa. Lo que debería pasar en este caso ya es. El hecho de personalizar y solicitar la respectiva contraseña. Bueno, vamos a esperar entonces. ¿Ya? No cargamos el sistema. ¿Está bien? Vamos a ver bien. Bueno, como les comento, ¿no? Vamos a trabajar con esto. ¿Cómo se hace? Lo que más se hace está la aplicación del VirtualBox. Es bastante lento. Me acostumbre al ritmo del Big War. pero como les comentaba en la primera parte de la sesión de clase pues quise actualizar una versión más actual pero sucede que tengo salud antivirus el cual pues no tengo no me recuerdo la contraseña y es por esa razón que este Carpesky pues me brinda seguridad ok, pues muy bueno el link percance es por no recuerdo la contraseña pues me bloquea muchas interacciones que algún programa al conectarse a una red o algún tipo de permiso que tenga que brindarle el firewall no me permite hacer eso y es por esa razón que el programa que quería realizar, trabajar, que fuese mucho más rápido esto pues se desinsaló y no me permite actualizar la nueva me permite instalar la nueva actualización la nueva versión que tiene bueno por ende pues no me queda otra opción que volviera a instalar el sistema operativo pero pues ahora no cuento con tiempo estoy en clase con ustedes en la tarde tengo otras actividades que hacer en la noche tengo también clases virtuales tal vez me dé tiempo entre el día de mañana o paso mañana tal vez bueno, les cuento, ¿no? que pues tener un antivirus cuando dicho antivirus administra todo en el ordenador pues se vuelve un poquito tedioso el hecho de interactuar o intercambiar configuraciones o brindar permisos para que uno pueda trabajar con otros programas que necesitan ciertos ciertas autorizaciones que el antivirus te bloquea en sección de contar con una contraseña pues deshabilitas el antivirus concede dichos permisos o autorizaciones y se puede instalar sin ningún tipo de inconveniente bueno bien acá me indica que ya en promedio de un minuto se va a pausar o se va a cortar la la reunión del Zoom espero que al menos en este proceso de minuto que va a durar o menos de minuto que va a durar la reunión del Zoom que nos vamos a conectar en el mismo enlace pues ya aparezca ese mensaje de solicitud de contraseñas con cual está bien entonces en esta parte voy a pausar ok vamos a retomar en el mismo enlace y ahí continúo clicando voy a poner precisamente una contraseña para ingresar al lado ok pero bueno eso ya lo voy a realizar en un momento que nos volvamos a conectar repito en el mismo enlace estamos para poder finalizar nuestra la completa no lo que nos falta todavía del desarrollo de nuestra sesión de clase lo espero entonces porque en breve nos va a pausar la reunión vamos a salir y volvemos a ingresar en el mismo enlace gracias